¡Sorriando! ¡Internacional! ¡Ahora! Para todas las citas bonitas, pero mentirosas Como tú Como tú, como tú Para todas mentirosas ¡Wow! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Y ahora! Eres bonita Pero mentirosa Y bellas a los hombres Siempre competido Pero mentirosa Pero mentirosa Pero mentirosa Y hoy no son los hombres Siempre competido Pero mentirosa Pero mentirosa Y gente de verdad Y a la gente de Venezuela ¡Y ahora dice! ¡Oficiana Club! ¡Escote! Para toda la gente acelerada ¡Y cómo dice! ¡Y cómo dice! ¡Y cómo dice! ¡Ah! Eres bonita Pero mentirosa ¡Y cómo dice! ¡Y cómo dice! ¡Y cómo dice! Y el que no tiene ni no tiene corazón Si te quiero, te quiero mi amor Dice, te amo con la compasión Pero no lo dice con buena intención Y el que no tiene ni no tiene corazón Alza la mano, alza la mano Alza la mano si tú estás bailando Alza la mano, alza tu mano Alza tu mano si te gusta el torriano ¡Tonto! ¡Ah! ¡Toda la gente ven a día! ¡Pero los amigos de la Seguridad JC! ¡No hay más, no hay más! El Luchino García Audio 15 Producciones Venezuela ¡Vamos ahora! Me sembré, me sembré, me sembré Una rosa, en el jardín de mi corazón Me sembré, me sembré Una rosa, en el jardín de mi corazón Me decida, periódame, era canciosa Esa rosa, eres suya Me decida, periódame, era canciosa Esa rosa, eres suya Mi amor ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Pero los amigos de la Seguridad! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! En el jardín de mi corazón, se sembran, se sembran los carrosos. En el jardín de mi corazón, en el silla perro maravillosa, esa rosa eres mi amor. En el silla perro maravillosa, esa rosa eres mi amor. ¡Y todo este día cantamos! Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma. Toma que toma, toma que toma, como se ahorita retenía. ¡Esa! ¡Evatora Caldea y Ayacruz! ¡Como se abone, como se abona! ¡Así! ¡Ay! ¡Encitos importantes en ese ambiente! ¡Súbese! Con intervizas, con tus libros caminantes, con tu carita de coqueta, con el que amarte mi amor. ¡Tú sonríes, sin pensar que me adquirirte! ¡Sólo por mi deseo sufrirte! Con el que amarte mi amor. 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 Suena A los dos que Hay que fallar Para que Hay una visión Y luego que No me haces que Para algo Y luego que No me haces que Para algo Como que Es que tan profundo Olvide mi No me haces Yo Y haga distancia De todo el pecho Y la vida me duele más y más Y haga distancia De todo el pecho Y la vida me duele más y más Y en la distancia Te quiero más ¿Cómo? Una distancia Que no lo más Suena Perdonaría Cualquier pensanza Solo al vida Viene jamás Capaz Perdonaría Cualquier pensanza Pero al vida Viene jamás Capaz Lógicamente Viene 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 Audio 15 Producciones Es un lujo compartir Toda la gente Para Dios